Y el beso, como regalo, como legado, como tesoro, como premio escondido, que creíamos prohibido, como metáfora final del amor. Y el beso, que es beso a la infancia, al barrio, al pueblo, al paisaje que nos vio crecer. Y el beso, que confirma que no hay encuentro sin despedida, que nada puede evitar el movimiento. Y que aunque hoy duela tanto, mañana sanará. Y el beso, en esa pantalla, que es hogar y cielo, de sueños proyectados, soñados desde el corazón. Y el beso, como pasión y como mano extendida para alcanzar lo alto, para enjuagar las lágrimas, que llora la soledad. Porque esa soledad no existe. Porque siempre hay beso. Porque no estamos solos, ni tan lejos. Porque los sueños son para ser realizados. Porque duermen en la oscuridad de los cines deshabitados, para despertar cada vez que abrimos los ojos para mirar. Y entonces, todo se cierra en sí mismo. Perfecto. Como esta música, que Ennio Morricone, creó para la inolvidable película, Cinema Paradiso. Que el hito vitale y la orquesta nos lleven a soñar. Dejemos que la música nos sane, nos abrace, nos bese. Ennio Morricone, creó para la inolvidable película, Ennio Morricone, creó para la inolvidable película, Ennio Morricone, creó para la inolvidable película, Gracias por ver el video 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 My heart wants to sigh like a chime That lies from a church on a breeze To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way To sing through the night like a lark who is learning to pray I go to the hills when my heart is lonely I know I know I will hear what I've heard before My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music More More To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way To sing through the night like a lark who is learning to pray I go to the night like a lark who is learning to pray I go to the hills when my heart is lonely I go to the hills when my heart is lonely I go to the hills when my heart is lonely My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music My heart will be blessed with the sound of music ¡Ay, qué mujer! Bueno, hablando de gente linda, un fuerte aplauso para Juli Weich. Siempre con nosotros, Juli. Buenas noches. Estoy muy contento. ¿Cómo me ponen un atril de este tamaño? Es un atentado. Bueno, buenas noches. Disculpen. No, sí, si no, no me ve la gente. ¿Para qué vine corriendo? Bueno, estoy muy contento. ¡No me vienes a mí! Estoy muy contento de estar acá en El Colón. Buenas noches. Vine tarde porque vengo de La Nación Más, que estoy en vivo, pero no me iba a perder la oportunidad de celebrar esta fiesta de la Cooperativa Hospital de Niños, que tan bien trabaja, que tan bien hace las cosas, y lo comentábamos, que hace unas semanas se agotaron las entradas. Así que estamos muy contentos de que esto se haga todos los años, que sea un clásico, que Lito Vitales, maestro, con todo su talento y su inventiva, esté desarrollando esto que atrae, que gusta y además ayuda. Así que le agradecemos a Sandra que se acaba de ir y ahora me toca a mí. Y a todos los músicos, mirá. Un fuerte aplauso para estos músicos, ¿no? Narcotraficantes en las calles del Harlem, distribuyendo heroína. Dictadores que gobiernan asislas donde se cultivan esas mágicas y peligrosas amapolas. Una bella mujer, afroamericana, enamorando al seductor, al carismático, esquivo al compromiso real e inteligente héroe. Y el héroe, desenfrenado con los hilos de esta trama exclusiva. Por primera vez en la saga, el que viste las ropas de este héroe es el recordado y ex-santo Roger Moore. El que vive y deja morir. Como esta canción que vamos a escuchar nominada al Oscar, una joya compuesta por el imprescindible Paul McCartney, que hoy sonará en la voz de un fan de las películas de Paul, un reconocido compositor e intérprete de nuestra querida música. Su nombre... Está bueno esto. Su nombre es Lerner. Alejandro Lerner. You were young, and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in, I cry. Say, live and let die. 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, gracias. Si ustedes se vieran la cara de felicidad No sea tanto Hasta el que no sabe para qué vino está contento Es increíble Bueno, vamos a continuar Hubo una época en la que ser madre soltera Era un verdadero desafío Época en la que los hombres apretaban los botones que hacían al mundo girar Hoy que estamos en plena desconstrucción de todos esos paradigmas Las andanzas que la protagonista de Mercado de Abasto vivió Pueden parecernos algo lejanas y hasta incomprensibles Y aún así están acá Mucho más cerca de lo que creemos Durmiendo, y no tanto, en la memoria colectiva Esos varones dominantes y maltratadores Aunque aún perduran Están en pleno proceso de extinción Pero la mujer fuerte La que con personalidad apabullante Y un carisma arrollador Rompe los moldes de la estética Y el deber ser Esa mujer está más viva que nunca Lucas de Mare incursionó En una temática que luego se repitió En cada trama de telenovela El triángulo amoroso Y todo lo que de ello deviene Y a este gran director Debemos agradecerlo siempre Habrá alumbrado los pasos de la genial De la inmortal De la enorme artista que fue Tita Mereno En este, su papel más emblemático Podrán decir lo que quieran Pero ella es así Ella es Paulina Hoy en la voz y la piel De otra mujer fuerte Personal Carismática La siempre actual Y emblemática Artista de nuestra Argentina Nacha Guevara Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiera Que camino a lo malejo Que soy chueca Y que me muevo Con un aire, compadrón Que parezco le guisamos Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro Con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican Si ya La línea perdí Se fijan Si voy Si veo Si fui Se dice Muchas cosas Más si al mundo No interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos Que desprecian Compra quieren Y suspiran Y se mueren Cuando piensan En mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se queda Si lo miro Resoplando Como un foro Si fea soy Pongámosle Yo de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Mala fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me trupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así Y ocultan De mí Ocultan que yo Tengo unos ojos Soñadores A más otros primores Que producen sensación Si soy fiera Sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen Que soy chueca No me han visto En camisón La gente de mí Critica la voz El modo de andar La pinta La tos Critican Si ya La línea perdí Se fijan Si voy Si vengo Si fui Se dicen Muchas cosas Más si el culto No interesa Porque pierden La cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos Que desprecian Cobra quieren Y suspiran Y se mueren Cuando piensan En mi amor Y más de uno Se derrite Y si suspiro Y se queda Si lo miro Resuflando Como un foro Si fea soy O no volé Yo de eso Aún no me enteré En el amor Yo solo sé Que más dibujir Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebonar Más la fealdad Que Dios Me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así Impresionante Cada cual Tiene un tripe En el bocho Reza Charlie Y tiene razón Las películas Las canciones Y las obras De arte En general Nos muestran Esos complejos Laberintos En los que Todos Alguna vez Nos hemos perdido Las frustraciones La tentación De lo prohibido La necesidad De patear El tablero Las malas decisiones Las buenas La vida En todo Su doloroso Y maravilloso Proceso Todo eso Está dando vueltas En el graduado También el amor prohibido La revolución De la posadolescencia Y un matrimonio Sin amor El poder El poder del secreto La seducción El deseo Y siempre La pasión Y con pasión También El icónico dúo De Seymour Y Garfunkel Nos regalaron Para siempre Esta maravillosa canción Que hoy Escucharemos En la siempre Sugerente voz De un gran cantante Y compositor Ciudadano del mundo Los sonidos Del silencio Hoy Se hacen escuchar Y canta Kevin Johansson Buenas noches Felicidades a todos ¡Gracias! 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 Within the sound Of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets Of cobblestone Neat the halo Of a street lamp I turned my color To the cold and damp When my eyes Were stabbed By the flash Of a neon light That split the night And touched the sound Of silence And in the naked light I saw Ten thousand people Maybe more People talking Without speaking People hearing Without listening People writing songs That voices never shared No one dared Stirred the sound Of silence Who said I do not know Siren's like a cancer Grows Hear my words That I might teach you Take my arms And I might reach you But my words But my words Like silent Raindrops spread And echoing The hills Of silence And the people Bow to pray To the neon To the neon They made And the sight Flashed out It's for me In the words That it was For me And the sights And the words Of the prophets Are waiting On the subway walls That the demon Homes Can whisper In the sights Of silence Of silence No puede Otra más que cante Estaba tan lindo Cantan uno y se van Por suerte hay más Tenemos un código con Vitale Cuando él me cabecea Yo puedo leer Porque si yo arranco leer Y él no afinó el piano Sonamos El amor es así Fuerte Es esa llamarada Que lo puede todo Es estar parada En la baranda De un barco De noche Con los ojos cerrados Y confiar En que quien no está Abrazando y amando No nos dejará caer Es sentir el viento Y el abismo Y aún así confiar No hay distancia Ni siquiera La de pertenecer A diferentes mundos Que haga imposible El amor Esta es una de las lecturas Posibles que podríamos hacer De la supertaquillera Película Titanic Pero claro Tiene muchas otras Porque en ese espectacular Famoso barco Mucho antes De que en vista El iceberg Que lo terminará Sepultando en el fondo Del mar Y luego también Como en una metáfora Perfecta Está retratada De una manera genial La sociedad En la que vivimos Con los privilegiados De siempre Y con los que poco tienen Con los abusadores Y con los que solo Quieren soñar Con los optimistas Y los que se sienten Derrotados Aún antes de ser Con los que cuidan Y aman Y con los que solo Se ven a sí mismos Muy actual, ¿no? La canción emblemática De esta intensa película En la versión Super virtuosa De Celine Dion Siempre nos va a llevar A vivir Ese desenlace Tan dramático Hoy vamos a revivir Todas esas emociones Gracias a la voz De otra virtuosa Artista Cantante Ligia Piro 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 La Iglesia de Jesucristo 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 nunca nos hace crecer ni evolucionar. Estar viviendo a través de una máscara que nos cambia el aspecto exterior, aunque sea por una buena causa, como en esta historia, nos puede dificultar encontrar a quien quiera conocer nuestra verdadera esencia. El ganador del Oscar por la película de la emotiva Yentl, Michelle Legrán, y la voz e interpretación inmensa de la número uno, Barbra Streisand, hace de esta banda de sonido algo realmente tremendo. Papá, ¿puedes oírme? Oírme, suena en el eco del viento. Claro que nos oye, aún cuando no está. Siempre. Hoy vamos a escuchar esta maravillosa canción, Papa, can you hear me? Interpretada por nuestra amada y admirada Sandra Mianovich. Aplausos Gracias. 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 Que el baile puede transformar la vida de las personas es un hecho que todos conocemos. Pero si una de esas personas es un humilde chico de barrio neoyorquino, en los 70, de familia italiana, llamado Tony, esa transformación es al ritmo del disco y provocará fiebre. Fiebre de sábado por la noche. Esta súper famosa y taquillera película realmente convirtió la música y el movimiento disco en un fenómeno social y cultural que contagió al mundo entero. Las andanzas de sus personajes entrañables sirven también para meternos en la piel de los grupos de inmigrantes y su muchas veces difícil integración en el siempre controvertido país del norte que intenta dominarlo todo. El personaje de Tony fue interpretado por un joven John Travolta, uno de los audaces, aunque visionarios, productores de la película que lo hará saltar a la fama como un actor multifacético y un talentoso y sensual bailarín. Pero si hay algo que todos recordamos de fiebre es la banda de sonido que hizo bailar a más de una generación. Los VCs vieron cátedra. Sobre todo en materia de composición de canciones para cine. Escuchemos en la voz de Ale Lerner la emblemática y super pop Cuánto es su vida? Cuánto es su vida? En la voz de AleICK And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Then you softly leave And it's me you need to show How deep is your love? Is your love, Halloween is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know that all to my very soul You are the light in my deepest darkest heart You're my savior when I fall And you may not think I care for you When you know down inside that I really do And it's me you need to show How deep is your love? Is your love, Halloween is your love? I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all shouldn't let us be We belong to you and me You come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Then you softly leave And it's me you need to show How deep is your love? 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 I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be When they all should let us be We belong to you and me Na-da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Ay, qué noche! Yo puedo compaginar la inocencia con la piel, nos vuelve a referir Charlie, pero ¿se puede? Hay que ser muy valiente para tenerlo todo en el amor. Y ese vivieron felices para siempre, no es más que una manera elegante de hacer creer que la vida consugal es perfecta. Y bien sabemos todos que no es así. Pero deberíamos trabajar para que las reacciones sean cada día nuevas. Para que el amor esté siempre vivo y no vivirlo de memoria. Deberíamos tratar de estar siempre frescos en cada circunstancia, en cada momento de nuestra relación. Y así ser otros cada vez y también los mismos. Claro, que si no lo logramos, podemos seguir la receta de Doña Flor. Y aunque sea reviviendo fantasmas del pasado, hace convivir la pasión y la calma de una vida ordenada. En la misma casa. En la misma cama. En Doña Flor y sus dos maridos. La más que sensual Sonia Braga vive esos dos extremos. Y lo que hace su imaginario es finalmente seguir el rezo de García. Tenerlo todo. La inocencia y la piel. Escuchemos esta genial composición de Chico Buasque en la voz de Ligia Piro. Disfruten. O que será. Aplausos. 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 O que no tiene jeito que disimular O que no tiene direto, nadie va a cozar O que me hace mentir, me hace suplicar O que no tiene medida, nunca tendrá O que no tiene remedio, nunca tendrá O que no tiene receita O que será, o que será Que anda dentro da gente que não devia Que descartada a gente que é rebeldia E que feita uma jante que não sabia E que feita doente de uma folia Que nem desmandamentos não concilia Nem todos os noventos vão aliviar Nem todos os quebrantos tu das alquimias Que nem todos os santos será que será O que não tem descansos, nunca terá O que não tem cansancio, nunca terá O que não tem limite O que será que me dá Que me queima por dentro, será que me dá Que me perturba o sonho, será que me dá Que todos os temores me venham agitar Que todos os adores me venham adiçar Que todos os suores me venham encharçar Que todos os meus nervos estão a rogar Que todos os meus nervos estão a amar Que uma aflição medonha me faz implorar Quem não tem vergonha, nem nunca terá O que não tem governo, nem nunca terá Porque não tem juízo Porque não tem juízo É... 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 Muchísimas gracias. Bueno, vivimos en un mundo que privilegia la forma. Lo bello es perseguido como fin en sí mismo. Pero ¿qué perseguimos cuando vamos detrás de la belleza? Eso nunca nos va a completar y nos va a bastar. Incluso puede confundirnos hasta el extremo que quedemos parados al borde de una cornisa con el abismo por delante. Así termina el protagonista de Una chica al rojo vivo, una emblemática película de la década del 80. Un hombre persiguiendo el arquetipo de la mujer ideal, del sueño de Marilyn, puede terminar preso de su obsesión y puede perderlo todo. Entonces pregunto nuevamente ¿qué perseguimos cuando vamos detrás de la belleza? El que aún sin buscarla encuentra belleza siempre, en cada nota, en cada inflexión de su voz, es el único el que inventó todo lo que vino después, el enorme Stevie Wonder. Que nos regaló la canción Leitmotiv de esta comedia, I Just Called to Say I Love You. Hoy suena en la voz de Kevin Johansson. No New Year's Day 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, se respira amor! ¡Qué lindo! Bueno, llegó la última canción de la noche. Y esta canción pertenece a una exitosa comedia musical y posterior film. Cuenta libremente, desde la discutible mente, de un guionista de comedias musicales, la historia de una mujer que desarrolló en sus cortos 33 años una cantidad de acciones definitorias para la vida de los argentinos. Y especialmente de las mujeres. No llores por mí, Argentina, pide Eva en la hermosa canción de Weber, y con ustedes, en la piel y en el alma de Nacha Guevara, no llores por mí, Argentina. Hace mucho tiempo, siendo yo una niña, me tocó presenciar un hecho histórico. El diálogo único entre una mujer y su pueblo. Lo que yo no sabía, en aquella noche fría de agosto, es que muchos años más tarde, me tocaría interpretar la vida de esta mujer extraordinaria. Será difícil de comprender, que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debes creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial, tenía que aceptar, debí cambiar, y dejar de vivir en lo gris. Siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol, busqué ser libre. Pero jamás dejaré de soñar, y solo podré compartir, la fe que queráis conseguir. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera, te la dedico. Más no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero, sentirlos muy cerca, poder intentar, abrir mi ventana y saber, que nunca me van a olvidar. Tus horas por mí, Argentina. ¡No llores por mí, Argentina! ¡No llores por mí, Argentina! Mi alma está contigo, mi alma está contigo. Mi vida entera, te la dedico. Más no te alejes, te necesito. Más no te alejes, te necesito. Más no te alejes, te necesito. Tienes ojos como lloran de amor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Pablo Rufino En guitarra Mariano Delgado En bandoneón Ana Escalada En batería Martín González Fui En percusión Ana Ponce En flauta Víctor Carrión En chilo Paula Pomeraniec En clarinete Emiliano Álvarez En violín Irene Cadario En corno Federico Cimbelli En trompeta Andrés Ollari En trombón Laura Molina En teclados Adrián Charras En los coros a Yelen Zucker y Verónica Vera Arreglos y adaptación Javier Marejo Y en el arco el señor Lito Vitale Coordinación, producción y dirección musical Señores, señores Hay una sorpresa para las chicas Están llegando unos regalos Desde atrás del escenario En breves instantes Y tratando aprovechamos para agradecerles a todos Y agradecemos por haber venido Por colaborar con la cooperadora Hospital de Niños Nos hacen falta Los queremos Los necesitamos Les agradecemos por haber venido Y les agradecemos porque van a volver Y porque van a colaborar El mío se lo regalo a Nacho Señor y señores Esto ha sido una fiesta de la solidaridad En el Teatro Colón Con estos monstruos que han cantado Con estos músicos Con este público Con el corazón que tenemos todos Nos vamos contentos, felices, alegres y felicios Y con la sabiduría De esta misión cumplida Muy buenas noches Y chau ¡Bravo, gracias! ¡Gracias, Lito!